Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Siempre está jugando. Vamos, baby. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Recorre tu motete porque yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a ser unidos Recorre tu motete porque yo tengo los vivos sin permiso porque vamos a ser unidos Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumbo que es lo que me prometí Inmediato muchachos con una noticia que yo no entendí porque yo aquí la defendí Dije que esta relación iba a durar porque eran dos personas maduras, estables económicamente Ya con una carrera definida y de repente hoy amanecimos con la noticia de que ya Luz García No es la novia del comunicador Pablo Macuña Mentira Ya no tú terminaron Tan rápido ¿Y qué amores son esos? A mí no me extraña que hayan terminado, lo que me extraño siempre era que se hayan metido en amores Realmente, porque una mujer tan ambiciosa como Luz García no va a enamorarse de alguien por amor a Luz García Que ella pudo haberse enamorado de este muchacho, de este señor Pero me doy cuenta que no porque si esos amores terminaron tan rápido ¿Qué fue lo que pasó? Pasa lo siguiente Karen Amor, dinero, la defendí pero me hizo que era muy chiquita Ella en ese intervalo de tiempo que duraron de relación entró a la cuenta de banco con su amiga que le sigue su cuenta allá Chequenme a Pablo Macuña y a ver si te enrojo Vamos a hacer una llamada aquí improvisada sin querer querer Exacto Dale Hello Sí, banco de... Sí, buenas No, tú eres Luz García, tú Buenas, sí, mi amor Ajá, a la orden ¿En qué podemos servirle? Luzia Amado te habla, la de Puerto Rico ¿Luzia Mamado? Sí, la mocana que vivió en Puerto Rico Ah, ok, la peladora redimida Ella, mi amor Ok, sí, la emancipada, ¿verdad? La de la redimida ¿En qué podemos ayudarla? Ay, mi amor, mira, tú sabes que estoy pasando por un pequeño problemita, mi amor Tú sabes que cuando me entro con un nuevo marido tengo que investigar esa cuentita Ajá Entonces quiero que me investigue allí Anota Pablo Macuña Sí, el que era novio de Nuria Piena, también de Ana Belalberto Macuña, ¿es familiar de la pájara Macuña y de la Sócrates? No, 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 tienen el mismo apellido Ah, ok, perfecto Es que el que es medio poeta, bohemio Ok Investígamelo allí ¿Qué quieres saber? Él tiene un programa como de política, tribuna y cosas así Sí, ya sé, ¿qué quieres saber? Dígame Las cuentas, ¿por dónde están los ceros? Los números Bueno, el señor tiene 50 mil pesos en su cuenta de aquí Pero 50 no me dan para pagar lo que debo todavía de las tetas que me dicen Miami Bueno, señora No, mi amor, ok, gracias Entendimos ya por qué entonces fue el fracaso de los amorios No, 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 en serio, yo no puedo decir que esta relación se terminó por dinero Porque Lugarcía es una mujer estable Claro que sí Es una mujer estable Pero hay que mantener ese cuerpo Perdón Antes, óyeme, antes de que Lugarcía se metiera en amor con Pablo Marquini Tiene su apartamento propio aquí Tiene un apartamento en Miami Tiene unas tierras en Rancho Guaraguao, en Constanza Tiene tres cuentas bancarias con dinero Tiene una productora de televisión estable Lugarcía es real Enrique, eso lo entendemos Perdón, Lugarcía realmente es de las mujeres de esta nueva generación La más estable, la más coherente y la más trabajadora de todas Entonces, si no fue por eso, ¿por qué se terminó la relación más rápido? Eso es yo de ella Ese es el dinero de ella A ella le interesa ver el dinero de él Que cuando ella salga, el hombre haga así Saque su cartera Diga, mami, yo resuelvo Que usted no tenga que abrir su cartera Mira, eso le puede quedar a Georgina Duru que está enamorando al de Arlín Pero, Juan Cuarquino, Lugarcía no necesita estar buscándosela con un hombre casado Lugarcía tiene un verifón envejeciente, señores Hermano, es verdad que a lo mejor tiene muchas propiedades, como tú dices Pero, la vejez toca su puerta, mi amor Y no es verdad que se va a meter en amores para amardecirse Con un rugío, hermano ¿Él no es rugío? 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 Vamos a esperar que se meta con alguien con quien pueda pelar No, espérate, que se va a acabar el mes de diciembre Ah Para ver si ese amor, esa flor del amor retoña Ahora, a ver Hay que preguntarle a Yolanda Lo único que podría retoñar es el doble sueldo de Maquina O la cana O hay que preguntarle No, 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 no Porque Yolanda también ha tenido amor dos veces Exacto Unos amores fugaces con Pablo Sí, pero tú no me has dicho algo Aquí no se sabe quién fue que terminó con quién ¿Y si fue él con ella? Es probable Es probable también Entonces no sabemos Pero ahora, te digo una cosa con honestidad Se veían bonitos Yolanda Martínez se veía bonito con Pablo Y también Luz se veía bonita con Pablo Pues entonces el bonito es Pablo Porque si Luz es con Pablo Luz se venía con... ¿Qué tú dijiste de que venía? Iba, venía No, que sí Tú la viste un día en el cine Se veían bonitos Ah, ya entendí que ella venía No, se veían bonitos Bueno, a lo mejor también venía El buen mozo era él Claro Sí Vamos, Lesslie Vamos, Lesslie Oye, Choli Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Y recorre tu motete Porque yo tengo los mil Y vamos sin permiso Porque vamos a dar un lío Y recorre tu motete Porque yo tengo los mil Y vamos sin permiso Porque vamos a dar un lío Vete quitando la ropa Y bebe este dos litros de rumo Que es lo que me prometiste